La DAIA reconoció a la Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, en un acto que se realizó tras el hallazgo por parte de la Policía Federal de 75 piezas de arte con simbología en ASI. La verdad que estamos muy agradecidos a la DAIA por haber organizado este reconocimiento tanto al Ministerio de Seguridad como a la Policía Federal Argentina y especialmente al Departamento de Patrimonio Cultural por haber hecho este hallazgo de la simbología del horror nazi que demuestra o puede demostrar muchas cosas. Puede demostrar que en la Argentina todavía hay gente que pregona esta ideología o que hace negocios y comercializa esto. Creo que esta es la muestra irrefutable para aquellos que todavía quieren hacer, creer a cierta parte de la ciudadanía que el holocausto fue un invento de los judíos. Esta es la prueba irrefutable que aquí en la Argentina, después de la Segunda Guerra Mundial, se han abierto las puertas para que jerarcas nazis lleguen a nuestro amado país escondiéndose ellos mismos, pero mucho más graves escondiendo elementos como los que hemos visto hace muy pocas horas. Nosotros como policías, como representantes de la Fuerza Pública Federal, nosotros tenemos que combatir todo tipo de discriminación, nadie es superior a otro, nadie puede matar a otro. Entonces, yo creo que en la utilización de estos símbolos siempre hay un mensaje, un metamensaje. Y no es justamente que reine la paz, justamente es fomentar el odio. Y cuando se fomenta el odio viene la agresión, la pelea, la muerte. Entonces, para nosotros fue lograr secuestrar todos estos elementos. Es una respuesta a la sociedad. ¡Gracias!